¿Por qué me ofrezca ojos de sal? Si no es que frenan mi mano al andar Tu cuerpo desnuda es mi perdición Yo me queda decirte que no estoy bien No estoy bien, si no estoy bien No estoy bien No estoy bien Es lo que quieres que gire tu azar Que a todos sueñan descano mortal Ya te juro que debo saltar Solo me queda decirte que no estoy bien No estoy bien, si no estoy bien 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 ¡Suscríbete al canal!